estoy contenta porque vamos a hablar de acuario del signo del año del signo que cambia la era del signo que cambia todo acuario que en este marzo 20 21 es uno de los signos que está ahí están jugando yo para mí digamos el podio se lo lleva a géminis pero está géminis libra y acuario ahí como compitiendo entre el segundo lugar y acuario bueno claramente tiene ganado el primer lugar pero géminis le está sacando unas cabezas y libra se está poniendo al lado en el mes de marzo pero bueno vamos que acuario se viene con todo el sol acompaña desde el signo siguiente ayuda a elaborar todas esas ideas que había tantas mientras el sol lo acompañó que a veces no podés hacer todo entonces una vez que el sol se corre de tu signo vos te quedas como más tranquilo y ves más claramente todo el futuro con tranquilidad con paciencia sabiendo hacia dónde vas y después pasa el sol a aries un sol que te impulsa un montón a vos que sos de acuario porque te ubica en un lugar de número uno de posición de sabiduría así que es excelente la entrada del sol en aries que va a ser el 21 de marzo 20 hasta el 20 de marzo el sol en piscis y después del 21 de marzo esa posición venus te voy a hablar de venus que tiene las mismas posiciones hasta el 20 en piscis después en aries lo que va a ser es darte la posibilidad de decir que sí al amor apasionado yo sé que acuario siempre tiene algunos amores da vueltas alrededor de los amores pero les cuesta decir que sí entonces cuando la el sol entre en aries y cambia la estación acuario perdón cuando venus entre en aries y acompaña al cambio de estación porque justo entran juntos hay como todo un recambio y como la energía del cambio es es como sinónimo de acuario hay un cambio también en la aceptación de la pareja y por qué te digo esto porque marte que es el planeta de la pasión está en géminis entonces acá también te va a ser un aspecto muy positivo para que tengas ganas de apasionarte por estar con el otro entonces es como muy fuerte este camino de sí 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 avanzo 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 así que vamos acuario que se puede mercurio va a estar los primeros 15 días de marzo en tu signo así que va a transitar el último decanato de acuario y después va a pasar a piscis con lo cual las soluciones a problemas laborales las vas a resolver los primeros 15 días y después te relajas y va todo como fácilmente sobre ruedas y encaminado te diría sobre un bote así con motor fuera de borda y seguro hacia la meta así que vamos bien sabemos que están los dos grandes maestros en acuario pero quién quién de acuario tiene el sol con júpiter al lado o sea adiós acá diciéndote dale pibe vamos vamos que es tu momento quiénes son los que en el mes de marzo tienen ese beneficio si vos decís jime no me nombraste fíjate en el vídeo anterior porque si yo ya te pasé día es porque los vídeos anteriores de los meses anteriores tuve que haber nombrado y si no llego a nombrarte es porque te voy a nombrar en el próximo sí bueno vamos a los que son beneficiados con júpiter al lado del sol tenemos a los del 6 a los del 7 a los del 8 a los del 9 a los del 10 a los del 11 a los de los 12 a los del 13 de febrero avanzando en todo excelentes quiénes son los que tienen a papito saturnito el abuelito acá al lado diciéndoles ojo si lo vas a hacer lo vas a hacer bien firma todo ordena todo acomoda todo si la familia está desordenada sos vos el responsable de ordenar de hacer todo y te lo da te lo da como te lo da difícil pero fácil como a ver cómo sería esto difícil porque son situaciones quizás difíciles de la vida pero fácil en el sentido que se van resolviendo fácilmente sí porque tu actitud es muy sabia y sos muy responsable y lo sabes hacer quiénes son los del 28 29 30 y 31 de enero y ahí están nuestros amigos es muy bien y quiénes son los que tienen que tener paciencia paciencia porque hay cambios que se vienen y que si bien es el año de acuario la nueva era de acuario y todo igualmente la cuadratura de urano que su regente desde tauro les trae cierta atención y quizás no disponen de la economía que quieren para poder hacer ese gran paso que quieren hacer quienes son los del 27 y los del 28 de enero ahí también están nuestros amigos bien entonces atentos a no dar puntadas sin hilo a no hacer una inversión sin saber lo que hay del otro lado sí bien los que se animan a amar a decir que sea al amor al transitar el camino del mar de amor son los del 10 y 11 de febrero es súper bien y los que se animan a tomar en cuenta lo que en el pasado les trajo mucha energía positiva y muchos beneficios y en este futuro lo pueden poner como algo verdadero y bueno son los del 16 de febrero así que muy muy bien para ustedes si recuerden que en el mes de marzo hay que coacharse porque las lunas no van acompañando de una manera como fácil así que hay que saber acomodarse emocionalmente para eso en un ratito les voy a leer el capitulito que escribió javier bamonde de los coaching de los signos coachados serían o el coaching de la fauna zodiacal vamos con el primer decanato muy bien estaba esperando el locutor me encanta primer decanato de acuario día 2 todo es más fácil hay una cierta un cierto miedo al desmoronamiento de una estructura esto hay una cierta un cierto olfato de que algo se termina y hay que estar preparado para sostener eso que no se va a poder sostener en realidad lo que se cae se cae y uno saberlos le va a llevar a poder tomar las decisiones correctas a la hora de tener que decir esto sí esto no no con respecto a una situación sobre todo temas familiares temas de justicia temas de familia que quizás está un poco grande no y que no puede tomar decisiones y ahí acuario sale a solucionar sí muy bien vamos con el segundo decanato segundo decanato vamos el segundo decanato es el que está saliendo de un proceso de como de encierro un proceso de no saber cómo ordenarse con tantas cosas para hacer por eso júpiter lo saca de ese proceso sobre todo los del 6 7 8 9 que son del del segundo decanato que lo saca como de ese proceso de de no saber cómo hacer con todo esto que se les presenta es como que hay hay muchas cosas en el cielo no hay muchas cosas simbólicamente muchas cosas para hacer pero cuál de todas sería la correcta y cómo vas a saber cuál es la correcta porque vos vas a sentir ese impulso cuando vos veas que hay algo que te lleva a ir por ahí bueno hacelo sí muy bien queda el tercer decanato con el tercer decanato que es un decanato que está organizándose la parte laboral les va a ir muy bien después de sensaciones de desaprobación en un montón de situaciones que pudieron tener que ver con su trabajo con su vida en pareja ahora viene el tiempo de orden no viene el tiempo de bueno me va bien estoy contento estoy bien y con deseos de estudiar más de saber más cosas de saber hacia dónde van con éxito y con sorpresas también para los del tercer decanato que tienen hijos jóvenes y que esos hijos jóvenes les pueden traer como la sorpresa de que quieren estudiar algo nuevo de que les fue les fue muy bien es un trabajo en su trabajo en su trabajo y dicen mamá o pa me aumentaron el sueldo me siento bien me dan como un espaldarazo de alegría no eso a los los acuarianos del tercer decanato que son grandes y los que son jóvenes son los que viven esas situaciones no como que se puede vibrar esto de estoy en la posición que quiero profesión profesionalmente me siento seguro voy concreto a lo que deseo así que bien por ustedes vamos con el capitulito vamos bueno no importa lo estamos buscando en vivo bien si una persona les dice o hace algo que no les gusta acuario pretenden borrarla de la existencia es por eso que acuario para evolucionar necesita encontrar ese alguien con el cual poder abrirse entregarse y apoyarse alguien que lo ayude a nutrir sus raíces a extender sus alas alguien a quien ofrecerle sin medida su corazón y con quien impulsarse para alcanzar todos sus propósitos porque claramente acuario cuando algo no les gusta se va y no dice ni siquiera chau entonces el gran camino de la evolución es poder decir que sí o encontrar esa persona que te permita este irte donde no querés estar pero que sabes que cuando volvés siempre está esa persona que de verdad te ama no así que muy bien por acuario muy lindo lo que escribió javier en el libro tiene tenés más yo leí sólo una partecita bien vamos con las lunas tenemos una luna en libre a los primeros días el primer día de marzo el 2 el 1 y el 2 tenemos también al final de marzo la luna en libra que les va a dar justicia la luna va a estar llena al final de marzo en libra que les va a aportar justicia así que si sos de acuario y estás con temas de justicia en este canal tenemos un vídeo donde explico todo lo que hacer con los temas de justicia así también va a estar la luna en acuario en tu signo el día 9 el día 10 el día 11 que eso te va a dar la posibilidad de brillar de mostrarte mucho mejor y en géminis el día 18 no 19 20 y 21 sí que te va a dar la posibilidad de aceptar las propuestas de algún socio o estar de acuerdo con los hermanos así que está muy bien te voy a decir cuando está la luna en tu opuesto escorpio porque porque cuando esté la luna en tu opuesto escorpio va a ser oposición a urano en tauro que te está haciendo cuadratura y va a ser una energía de una t cuadrada completamente compleja para que te sientas cómodo viste como el flipper que hace así pum 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 y da pelotita se termina yendo bueno entonces por favor esos días con tranquilidad porque inclusive te pueden aparecer temas de dinero así rápido decir bueno dale hace esta inversión dale pone a casa acá ya y no lo hagas y estamos hablando del día 16 17 y 18 de el mes de marzo tu carta de la suerte es esta la justicia fíjate esta justicia que tiene como un bebé ahí se están peleando pero esta justicia es una justicia salomónica no cuál es la justicia salomónica es no importa quién tiene razón si se pelea mucho yo los parto al medio así que atentos porque cuando acuario viene con esa energía de partir al medio se parte todo este así que por favor póngale buena energía y buena onda a cada cosa que hagan que les va a ir muy muy bien recordar que los martes hacemos vídeos estrenos que el viernes hago super chat y nos vemos en el próximo vídeo